La realidad virtual se hace cada vez más presente en la vida cotidiana. La convergencia de esta tecnología con diferentes disciplinas es cada vez más evidente. Aunque en México es un camino poco explorado, hoy en día se apuesta por la convergencia entre la realidad virtual y el cine documental. La realidad virtual en general es una herramienta, es un medio que en este momento está como completamente en exploración. Una experiencia de realidad virtual naturalmente lo que implica en un espectador es como la inmersión en un mundo, la abstracción del mundo presente para integrarte a un mundo que es completamente ajeno al que estás viviendo en ese momento gracias a la posibilidad de tener un visor y unos audífonos que te van a transportar inmediatamente a otro lugar. Y esta manera de acercarnos al cine documental en la realidad virtual tiene que ver en este momento creo con un cuestionamiento un poco al medio, con un descubrimiento de las posibilidades de la herramienta, de captación de las imágenes y también de la construcción narrativa. La convergencia tecnológica, la revolución digital, creo que le ha dado unas grandes posibilidades al documental, no porque vaya a desaparecer el formato teatrical, o sea el cine, creo que va a haber una convergencia de medios, como convergencia es el momento en el que estamos viviendo, una convergencia de plataformas, de ventanas, entonces a mí lo que me entusiasma mucho es que el documental pueda experimentarse a sí mismo. En entrevista con Otimex, el cineasta Roberto Fiesco explicó que la realidad virtual es un reto en la cinematografía, no solo existen barreras tecnológicas, sino también en la manera de hacer el cine. El reto hoy de la realidad virtual quizás sería la construcción misma de su lenguaje, creo que el descubrir la ausencia de certezas que tenemos respecto a exactamente cómo puede funcionar, o sea creo que convencionalmente asumimos como en las imágenes en movimiento, que el lenguaje mismo genera una serie de reacciones en quien lo ve. Jacaranda Correa, directora y productora de cine documental, aclara que estas nuevas tecnologías están siendo experimentadas con rezago en México, pues en otras partes del mundo llevan cerca de 10 años trabajando con ellas. Con el documental interactivo, el documental transmedia, el documental colaborativo, vienen experimentando productores, directores desde hace casi una década, en Europa, en Canadá, y lo que es más importante es reflexionar y pensar el para qué y el porqué de la tecnología, o sea porque si nos engolocinamos con la tecnología no vamos a llegar a ningún punto. Fiesco aclaró que el cine en realidad virtual no desbancará al cine tradicional, al contrario, lo complementará. No creo que la realidad virtual haga que la gente vaya menos al cine o perciba digamos el cine como un entretenimiento, o la televisión, o las plataformas digitales, o la manera como nos acercamos al audiovisual en general, me parece que es un camino más, pues no, un camino que además quizás los jóvenes estén mucho más familiarizados con él, porque tiene que ver con los videojuegos, tiene que ver con el desarrollo justamente como de una serie de tecnologías con la cual generaciones nuevas han crecido, han vivido realmente todo el tiempo con eso. Con información e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.